bueno pues amigos así está el día de ahora el 10 de mayo en la cuarentena así es como luce soy a pango ahora yo he salido porque ahora me toca y tuve que venir a traer a mi mamá que le toca y anda comprando como pueden ver esa fila que está ahí es la que va para el super selecto de la plaza mundo así que imagino que va a estar abarrotado ahora el super selecto verdad es un poco comprensible porque todos queremos celebrarle algo a nuestras madres pero lastimosamente no es lo correcto verdad ahora por lo mismo de que soy a pango tiene bastantes contagiados pero por lo demás soy a pago está bien solo solo es una parte donde están como aquí en la plaza mundo más que todo que es por el super selecto que está lleno pero muy bien por la gente que anda tomando sus precauciones ya pueden ver a la señora está con mascarilla de esas que cubren todo el rostro ya pueden ver para entrar a walmart también hay fila solo esperamos verdad que pase rápido esto porque no es fácil también estar en esta situación hay bastantes familias que que en estos momentos la están pasando muy difícil pero aquí es donde nosotros como salvadoreños tenemos que apoyarnos unos con los otros y bueno seguir adelante verdad vaya como pueden ver allá está de mamá ya está ella es la que sale a comprar al mercado así que esto está horrible 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 no hay nada que comprar yo vengo de allá del mercado de soy a pango y no hay nada todo esto está solo no hay venta de verdura no hay venta de nada 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 en todo eso y aquí en la plaza solo está abierto nada más lo que es el selecto de ahí no hay nada abierto pero hay una cola horrible horrible miren no hay transporte todas las personas les toca venirse a pie porque no hay buses y no hay taxis tampoco una cosa va que le estaba comentando yo anteriormente que hay que catar las medidas de prevención si para poder este y esto para saber por qué viene de regreso que te pasó dale que te lo voy a ver pero si está bien feo oye este día que es el día de las madres es cuando menos jajaja ay no pobrecita nosotras jajaja porque no hay nada abierto allá adentro en soy a pango solamente está el rosario pero hay una fila horrible grande y todo está solo solo no hay nada las pobres gentes ahí andan ahí viendo a ver que compran porque a los que nos toca salir el día de ahora este pues salimos para ver si comprábamos la comida pero de nada nos sirvió porque no hay nada no hay nada y en el súper todo elevado así es que aquí estamos llevamos de regreso para la casita lo único bueno es que la gente está cumpliendo con la cuarentena va no pues si es así porque de ahí a comparación de otros días si estaba la gente se había disparado no pues si pero imagínate que hay personas que solo ahora les toca salir a comprar su comida y no hay nada o sea no de nada sirvió el día de ahora para eso porque hay personas que no pueden este ir al súper pues porque se rebucan con lo más cómodo que hay en el mercado y no hay nada todo está cerrado anda la gente dando vueltas para un lado da vueltas para otro y dijo una señora que anda buscando pollo y le dijo otra solamente a él le dijo a domicilio y le dice la señora no hombre lo pido ahora y me lo van a traer a esa mañana que bueno hoy si van a estar atopados si lleno es que todo está así no van a dar abasto no no pero bueno lo importante es que estamos bien y estamos con vida hasta hoy gracias a dios Dios nos ha guardado entonces eso es lo más importante que estamos bien ahí hay que mandarles un saludito a las personas hay que ver los videos hay saluditos a todos los que nos ven que te vayan a seguir también allá si siganme en mi canal cocinando con la tía Lucy por ahí estoy solo dos videos he subido otra creo yo verdad ya subí el otro no sabes y ahora en las dos y media se suba ah va hoy se subió el otro video pero ahí vamos ahí vamos poco a poco por la situación en la que estamos es que no hemos hecho este variedad porque como allí me dicen haga sopa de patas que haga sopa de mariscada pues déjenme decirles que en el mercado no hay mariscos o sea la variedad de mariscos de la que uno puede utilizar para hacer una mariscada y las patas están escasas entonces por eso no he hecho el video de la sopa de patas pero al nomás poder yo conseguir todos los ingredientes con muchísimo gusto yo se los voy a les voy a compartir la receta así que con eso vamos a despedir el video esperamos que se encuentren bien verdad y que la estén pasando bien con su familia a pesar de todo y vayan a seguir en mamá y al canal de comida así que hasta la próxima dios bendiga cada uno de ustedes cuídense feliz día de las madres y esto es un pan con pollo vayan ahora vengo y le pongo lo que es el tomate yo el tomate se lo pongo a las orillas miren aquí este esta delgadito vamos a meterme un poquito mas vamos a ponerle lo que es el rábano rábano este y el rábano le vamos a poner lo que es el pepino aquí yo le voy a poner lo que es una rodaja de una rodaja de remolacha le voy a poner también lo que es la mitad de un huevo duro este se lo vamos a colocar aquí vamos a colocarlo aquí en un plato desechable porque son grandes y no caben en un solo plato en los demás platos